Yo soy el dios Honsu, y busco a un guerrero. ¿Un guerrero? ¿Suerte con eso? Que sea mis manos, mis ojos, mi venganza. Que sea mi palabra final ante los que hacen el mal. Que vincule su propio ser conmigo, y erradique solo a los peores, a aquellos que lo merecen. ¿Deseas la muerte? ¿O deseas la vida? Tú eres un candidato digno de servirme durante este tiempo. A cambio de tu vida, ¿juras proteger a los viajeros de la noche? ¿Empartir mi venganza a quienes busquen hacerles daño? Ese buitre miserable. Desde el principio te manipuló, pero nos mantuvo con vida. Markel se estaba aprovechando de ti. ¿O solo fue un modo de poder seguir siendo lo que siempre he sido? ¿Un asesino? ¿Juras proteger a los viajeros de la noche? ¿E impartir mi venganza a quienes busquen hacerles daño? Sí. Mira. La balanza. ¿Lo logramos? ¿La equilibramos? De pie, levántate y vive otra vez. Como mi puño de la venganza. Como... Moon Knight. ¡V просanamente! ¡Vamos! Gracias por ver el video.